Kelly Rodas actualmente atraviesa una complicada situación después de haberlo perdido todo en el terrible terremoto ocurrido en Ecuador. Según manifiesta esta caleña, el gobierno después de traer a las víctimas de la catástrofe donde son oriundos, fueron completamente olvidados. Según Kelly Rodas, más de 100 personas están en su misma situación, a la espera de que el gobierno les ofrezca lo que les prometió. Y nos olvidaron que a dónde están, por favor, que nos dijeron que recurriéramos, que aquí había un sitio que llama Colombia Unidos, que nos iba a ayudar, que nos iban a dar, aunque fuera una casita, que nos iban a dar nada. Con un nudo en la garganta, Kelly hace un llamado a las entidades correspondientes para que les brinden alguna ayuda a las víctimas que, como lo asegura ella, en este momento no tienen para comer. Le pido que no nos deje así, que nos mandaron con una mano atrás y la otra adelante, hablando vulgarmente que me disculpen, pero que nosotros necesitamos comer, nosotros llegamos a un país donde dicen que era nuestro país y no tenemos que comer, a dónde llegar, nos dejó a la deriva.